Este es mi anfi gente, pantalón para Mati Play, mis medias de Superman, mis sandalias de Marvel, mi poledra de H&M que me compró en Taurus. Elegante, pero... Sacar hato ahí la verdad. Estoy así, por eso no muevo tanto. Se borró el hecho a propósito, creo. Sí, sí, por tanto. No importa, se compra otro, ya, listo. Sí, yo estoy gordo, estoy obeso, hermano. Yo les he dicho que estoy obeso. Están subiendo, mira, ¿cómo están subiendo? Yo voy de medio. No, yo no es por la edad, que yo realmente tengo mucho miedo, porque el agua, te lo juro. Tengo mucho miedo, hermano. ¿Qué? ¿Está la zofobia? ¿De verdad? ¿Es trastorno de ansiedad que se caracteriza por el miedo intenso y persiste al mar? Tengo eso, mano. Hoy, tengo la zofobia, te lo juro, con razón, huevón. Hermano, se me va la respiración, huevón, te lo juro, sin tragar nada, mano. Con solo el río, o sea, el sonido del mar, todo me pasa esa huevada, mano. ¿Qué miedo? ¿Están preparados, chicos? Sí, capitán. ¡Vamos, mierda! No, no. No, 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 no. Acá empieza el puto juego. Acá, miren, miren, miren. Caballero, jalando, jalando. ¡Uy, qué fue! Se fuiste. ¡Jales, jales! ¡Jales, acá! Recuerden, adelante, jalar el agua. ¡Jalar! ¡Jalo de la puta madre, miren! ¡Jale! ¡¿Qué cago?! ¡Lala! ¡Jala! ¡Adelante! ¡Pulo! 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 ¡Alto! 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 ¡De derecho, bien metido! ¡Bien metido! ¡Adelante! 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 Necesito que presten atención, por favor, ¿eh? La diversión va a depender mucho de las ganas que ustedes les ponen. ¿De dónde ustedes van? ¡Esta madre! ¿Por qué es bichita tan laja? Es la huevada de... ¿Qué mierda bajó a esta huevada, eh? La bajó mal, encima, weón. ¡Adelante! ¡Ah, vamos al gimnasio! ¡Vamos, adelante, entonces! ¡Vamos! ¡Oye, yo estoy haciendo de la puta madre, man! ¡Mira! ¡Mira, man! ¡Mira, man! ¡Mazón que es una mierda! ¡Mira, man! ¡Mira, son que quinteca! ¡No salen remar, hermano! ¡Son unos inútiles de mierda, soy! ¡De verdad, weón! ¡Adelante, vamos, adelante! ¡Ay, de parte donde me hago! ¡Adelante! ¡Alto! ¡Ay, yo tengo que... Oye, parece que yo no estoy haciendo ni mierda, ¿no? Pero estoy haciendo como mierda, mano. ¡Mira, man! ¡Fuerza, adelante, papá! ¡Fuerza, adelante! ¡Adelante! ¡Adentro, adelante! ¡Adentro, adelante! ¡Adentro, adelante! ¡Adentro, adelante! ¡Adentro, adelante! ¡Ah! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Uf! ¡Ah! 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 ¡No con mi vida! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Mano regular! El que se está... ¡Oh, yo estoy remando mejor que Chaka, weón! ¿Qué hablas, weón? ¡Hablan huevadas, weón! ¡Ya les mencioné! ¡Señor, ahora como me... ¡Todo no te acuerdan! ¡Tienes un poquito más adelante! ¡Tienen que estar a los bordes! ¡Porque estar encima de ellos! ¡Hace que se quiere ahí! ¡Adelante, vamos! ¡Oh, te juro que yo siento muy fuerte, hermano! ¡Pero Chaka la hace mejor, no, mira! ¡Alto, alto, alto! ¡Adelante! 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 ¡Eran boom, Page! ¡Adelante! Tengo que meter más adentro, sí ¡Ahí me atoran, miren! ¡Ahí me ahogo, mirenessa! ¡Miren, mira! ¡Mira! ¡Ahí me ahogo, miren! ¡Ahí me puedo respirar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí me ahogo! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ahí me ahogo! ¡No dan, amorstre! ¡Adiós! ¡Ay no les he dicho on Dios! el borde más no hace nada más no somos inútiles de mierda te lo juro a la firma mano mira son inútiles no hay que yo tengo talofobia yo tengo talofobia papi a totales o fobia perdón si se cae la balsa yo no sé nadar me muero pero estoy con esto con esa mierda no compara con salavidas igual me muero o no te puedo traer agua floto eres muy pesado te muero no puede ser si me muero que razón manu es un riego me agarró me puede me puede me pongo arriba por favor sería muy agradable hay todo para empezar la comodanza de los cortes necesitan las ganas ustedes están de miedo así vamos a estar de piedra a piedra a piedra por favor si quieren ir atentos por favor es que no queda una piedra mano gente el gordo dígame la verdad de los cuatro quien hace más la verdad por favor quien rama mejor cuatro de verdad diga 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 de verdad de los quinta remando mejor chaca no sustento de hecho nada acá ok y quién es el que no está haciendo ni mierda el que hace la finta es que hace la finta que no se va a ver quién es la mierda que no ha tenido nada no diga si era la verdad el gordo pues no el gordo no o masoku bueno voy a comer mi perrita porque es joder de la finta para qué no ponen los como se llama la vida los inflables es porque si nos caemos solito hermano me sube en el río pero y listo y flotó a votar acá se puede morir más no presidió taqueo yo no soy nada armando o sea mira yo la verdad gente yo no sé ni un carajo y soy nervioso tengo talos o fobia tengo mucho o sea yo es como que mira pero te lo voy a poner así ya te lo voy a poner así de una pero no se rían por favor ya les puede decir algo pero sería cuando yo me me baño y el agua pasa en mi cuerpo yo se me va a creación de verdad no puede ser tan fuerte el agua y de la nativo te lo digo de corazón porque ha de verdad ese es hidro hidrofobia que fue el agua horror el agua que suele tener que han sido mordidos por animales rabiosos yo tengo yo de verdad que hasta terreno de corazón yo me pongo así por eso pongo suavecito nomás y me lavo con agua caliente de verdad eso me pasa yo tengo fobia al agua y si tengo fobia al agua porque chucha estoy en un río a ver explícame es porque estoy mejorando o sea estoy de miedo no o no tengo hidrofobia que pendejo hoy no tengo de la fe de mierda si tendría miedo a la por qué mierda lo tomo eres imbécil o qué hoy fabricio no te va a no podías me estoy de miedo la por qué no puedo hacer pipí a la por eso pese hola hola qué tal es la cari ya me podría pasar en la carta a ver que hay listo mi amor no jodas brother no no con pantalón y polo que ganso ese huevo esa era tremendo no rimaba ni mierda masoco siempre de babosón a la primera falta de cirilo no sea porque sea el cp de él lo digo por realidad falta alguien que haga el papel de bufón tan natural como él uy alguien echa de menos a la colocha la gente la cagada primero dice que cirilo se vaya y ahora que vuelva quien no se entiende nadie los entiende le manda y y y y Gracias.